Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y es un placer poderlos saludar. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 18 de julio. Comenzando en el acontecer local, con la información de Erika Morales, socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana y representantes de la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio en donde se comprometieron a buscar diferentes soluciones para que lleven en beneficio para todos los ciudadanos debido al incremento en los recibos de luz, esto como resultado de las altas temperaturas. Carlos Martínez Gómez, presidente de Coparmex, explicó que tras una reunión se realizó esta firma de convenio con el objetivo de contar con programas que ayuden a la economía, tanto de socios como de la ciudadanía, ya que lo que se busca es la prevención y control de energía, en donde a través de este convenio lo que se trata es buscar en un momento determinado que exista una propuesta para que se modifiquen las tarifas en esta zona norte que es importante debido al alto consumo de luz. Nos interesa conocer su opinión, así que los invito a que nos llamen a la línea líder, el número es el 711-2222 o bien nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Cualquiera que sea el medio por el que decida comunicarse con todos nosotros, estaremos al pendiente de sus comentarios y sugerencias. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en esta ciudad inició con los operativos e inspecciones para camiones de autotransporte en terminales de autobuses y puntos carreteros. El jefe de Autotransporte Federal, Víctor Manuel Galindo Moreno, comentó que el principal objetivo de estas revisiones es procurar la seguridad de los usuarios, tanto de los conacionales que visitan al país, como los mismos transportistas que utilizan las carreteras a diario. Expuso que se le solicitará a las unidades con exceso de tamaño y peso que no circulen al culminar las vacaciones, esto para poder prevenir algún accidente automovilístico, aunque mencionó que todavía no tiene la fecha específica, por lo que pronto la darán a conocer. Los operativos que comenzaron el pasado 15 de julio terminarán el 15 de agosto, en donde el responsable del Autotransporte Federal en la frontera espera tener un asaldo blanco como el que se obtuvo el año pasado. Para cualquier queja o denuncia de las cuestiones antes mencionadas, ponen a disposición su teléfono, que es el 712-4192 y 9292, o bien los interesados pueden poner su denuncia en sus oficinas, que se ubican en el Palacio Federal, en el segundo piso. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, con la intención de promover una cultura de autocuidado de la salud, promoviendo diferentes actividades deportivas, alimentación saludable y evitar factores de riesgo, como el alcoholismo y tabaquismo, la Unidad Médica Familia 78 del IMSS, implementó una ruta de activación por toda la clínica, donde podrán aprender más acerca de esta actividad. Bajo el eslogan de Pasos para la Salud, esta es una estrategia que busca combatir problemas de obesidad, hipertensión y diabetes, donde empleados, directivos y derechohabientes se les invita a realizar este tour por la clínica y activarse para bajar los altos índices de estas enfermedades, no tan solo en la ciudad, sino estatal y nacional. Alicia Castro Ramírez, directora de la Unidad Médica Familiar 78 del IMSS, dijo que se ha instalado toda una ruta para recorrer la unidad, donde todos los días se tiene que caminar en este circuito, el cual está señalizado con huellas, que con la leyenda Pasos para la Salud, invita a una actividad física, formando parte de una alimentación saludable, evitar factores de riesgo, además la detección temprana de enfermedades crónico-degenerativas. Con información de Perla Martínez, el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, ya inició las inscripciones para todas las personas mayores de 15 años que desean cursar la primaria y la secundaria. Tania Taboada Blanco, coordinadora del ITEA, en la ciudad señaló que actualmente cuentan con un padrón de 150 personas inscritas para el siguiente ciclo escolar, que arrancarán el próximo mes en las 18 escuelas sede que se encuentran distribuidas por toda la ciudad. Mencionó que este curso dura aproximadamente 20 días y las clases serán impartidas de tres horas. Sin embargo, comentó que los adultos inscritos en el programa podrán acudir cualquier día de la semana a las clases que se estarán impartiendo en las diferentes escuelas sedes que hay en la localidad, según sean las necesidades de cada persona. Para más información, puede acudir a la calle Reynosa 4305 o llamar al teléfono 712-7772 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí es donde se encuentran ubicadas las instalaciones del ITEA. Pasamos ahora a la información estatal. En representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Deodoro Guerra Rodríguez, el director de secundarias, Heleno Medina Vázquez, encabezó el abanderamiento y entrega de reconocimientos a la delegación tamaulipeca que participará en la Convivencia Cultural 2011 en la Ciudad de México. La delegación tamaulipeca está conformada por 30 alumnos de sexto grado de primaria de 13 planteles oficiales urbanos, 15 de planteles oficiales rurales, uno de Escuela Particular Incorporada, uno del Consejo Nacional del Fomento Educativo y dos maestros seleccionados de acuerdo a los más altos puntajes obtenidos por sus alumnos. En otro tipo de información, habitantes de cinco municipios que no cuentan con instituciones de educación superior y cuya población conjunta suma 55.500 personas, tendrán por primera vez la oportunidad de cursar una carrera de nivel de licenciatura. Luego de que la Secretaría de Educación implementara el sistema de educación a distancia a través de la Universidad Politécnica de Victoria y con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que impulsa el gobernador Ejido Torrecantú. Al señalar lo anterior, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Luis Felipe Alcocer Espinosa, explicó que los municipios beneficiados en esta primera etapa son San Nicolás, con 1.031 pobladores, Méndez y Burgos, con alrededor de los 4.500 cada uno y González, que cuenta con 43.435. Esto, a través de un estudio muy serio y comprometido con los principios de desarrollo regional que impulsa el gobierno de Tamaulipas, se eligieron dos carreras que contribuirán al crecimiento económico y social de esas regiones. Las carreras escogidas son la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas e Ingeniería en Tecnologías de la Información. Las carreras seleccionadas deben impactar de manera favorable en el desarrollo de proyectos productivos factibles y en la incorporación de las herramientas de Tecnologías de la Información en las empresas de esas localidades para generar empleo, crecimiento económico y, en consecuencia, mejores niveles de vida. Lo invito a que forme parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy en Punto de las 5 de la tarde el programa Ángulo con la conducción de mi compañero Diego Reyes, quien tendrá como invitado al entrenador de fútbol de Bravo Sub-20, Carlos Aragón, y Ari Flores, quien es portero de los actuales campeones de la zona norte de clausura 2011 de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Fútbol. A lo largo del programa podremos conocer sus logros, su trayectoria y proyectos de estos talentos neolaredenses deportivos. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en U-Stream, el cual es Líder Informativo TV y en nuestro portal www.líderinformativo.com En más información, ahora en el acontecer nacional, al menos 42 municipios de la región del Istmo de Tehuanepec en Oaxaca y 38.998 habitantes han resultado bastante afectados por las intensas lluvias que se han registrado en la zona a causa de la onda tropical número 9. De acuerdo con las autoridades de protección civil estatal, debido a la situación que se vive en estos municipios, la Secretaría General del Gobierno ha solicitado ya a la Secretaría de Gobernación la Declaratoria de Emergencia. El organismo estatal precisó que dos de los municipios más afectados en la región son el puerto de Salina Cruz, donde 25 colonias resultaron por afectaciones por las lluvias y Santo Domingo, con 400 familias damnificadas, por lo que autoridades de Oaxaca hacen un llamado a las personas que habitan en zonas de riesgo como heladeras y a las orillas de los ríos a extremar sus precauciones y, de ser necesario, se trasladen a los albergues para poder salvaguardar la vida de las personas. En otras noticias, el presidente Felipe Calderón Hinojosa inició ayer domingo en el estado de Guanajuato la Jornada Nacional de Reforestación 2011, en la cual se plantarán al menos 4 millones de árboles. En un discurso pronunciado en ese estado, el Ejecutivo aseguró que uno de cada 10 árboles plantados en el mundo es sembrado aquí en México. Este evento de reforestación se enmarca en la celebración del Año Internacional de los Bosques decretado para el 2011 por la Organización de las Naciones Unidas y del Día del Árbol, que en México se celebra cada año el segundo jueves del mes de julio. En el acontecer internacional, el reingreso ilegal a Estados Unidos se convirtió en el delito con el mayor número de procesos legales iniciados en el primer semestre del año fiscal 2011. Los procesos judiciales iniciados contra personas que reingresaron al país sin documentos representan el 23% de los casos contra los que los fiscales federales presentaron cargos en el semestre que terminó en septiembre del 2010, según el calendario fiscal del país. Los reingresos ilegales en este periodo, un total de 18.552 casos, fueron asimismo 47% de los procesos legales ligados al tema migratorio y superaron por primera vez el número de casos de personas que ingresaron al país sin sus documentos. Ahora vamos al otro lado del estudio con Damián Eviña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damián. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Hoy estamos al lunes 18 de julio. Iniciamos la semana con el pronóstico del tiempo. Para ambos laredos, la temperatura máxima se espera de 42 grados centígrados, 107 en la escala Fahrenheit. La mínima será de 26 grados centígrados y 79 en la escala Fahrenheit. Para hoy, las condiciones de cielo se esperan mayormente nublado durante gran parte del día. Hay leves posibilidades de lluvias de un 20 o un 10%, a pesar de que son muy mínimas. Tome todas las precauciones por el caso de que se sucedan algunas precipitaciones durante el transcurso del día. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Ahora vamos con Diego Reyes para conocer la información más oportuna en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que esta noche la arena Cuatro Caminos presentará seis combates dentro de la reanudación de la temporada 2011 de Lucha Libre con la lluvia de estrellas de la AAA que presentará promociones Gutiérrez a las 9.15 en esta ciudad. En una función de Lucha Estrella Final en relevos australianos se presentará Cibernético, Escoria y Tabú. Estos tendrán que enfrentar a Laredo Kid, Dragon y La Parca. Más información relevante de esta notable noticia podrá encontrarla hoy en su periódico Libre Informativo. Hasta aquí con la información deportiva regresamos contigo. Muchas gracias Diego por toda tu información hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy yo solamente les deseo que tenga un excelente inicio de semana y los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima.